Contigo Contigo me la paso bien Me gusta, yo sé Cómo piensas y cómo ves No hay nadie que me haga sentir Que mi pecho es un jardín Colorido y sin fin Destinos cruzados Amigos como hermanos Si tan solo me dieras tu mano Mil abrazos te daría Mil besos todo el día El tormento protegería Y el diablo te alejaría Nuestra casa construiría En la playa más linda Solo pido que estés conmigo Y la vida celebraría Es que no hay nadie como tú A quien entienda hasta la piel Es profundo y fuerte también Esta canción es pa' invitarte A mi vida y a caminar En silencio y nada más Destinos encontrados Amigos humanos Ven, dame tu mano Ven, dame tu mano Ven, dame tu mano ¿Por qué? Toda la vida Toda la vida Protegería Más linda Más linda Más linda Más linda Celebraría mil abrazos, te daría y mil besos Todo el día del tormento protegería y al diablo Te alejaría, nuestra casa construiría en la playa Más linda, solo pido que estés conmigo y la vida Celebraría, celebraría, celebraría ¡Gracias!